¡Suscríbete al canal! Hoy hablamos de ti. ¿De mí? Sí, de ti. De los cambios sociales, de las oportunidades de estudio y laborales, de cultura y, por supuesto, de lo que pasa en nuestra diócesis. Quédate con nosotros. Hoy hablamos de ti. Hoy hablamos de ti. ¿De mí? Sí, de ti. De los cambios sociales, de las oportunidades de estudio y laborales. Y, bueno, pues, el día de hoy tengo el gusto de platicar con el padre David Jasso, que es secretario general adjunto del CELAM, y estamos haciendo esta entrevista desde Colombia. Padre, bienvenido. Muy buen día. Gracias. Gusto de saludarte. Muy buen día. Padre, pues, para platicar de los resultados de esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo el mes pasado, del 21 al 28 de noviembre, aquí en México, por favor que nos platique, primero que nada, el objetivo de esta asamblea, para no confundirla con otros ejercicios que se están llevando a cabo, como son los encuentros eclesiales. Sí. La asamblea eclesial de América Latina y el Caribe fue realizada gracias a un llamado del Papa de profundizar en el documento de Aparecida, dado que todavía tenía mucho que aportar. Los obispos querían realizar, algunos, una sexta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, y el Papa respondió con este llamado. El objetivo de la asamblea fue descubrir cuáles son los nuevos desafíos que tiene la Iglesia en América Latina y el Caribe a la luz, precisamente, del documento de Aparecida, y obviamente también ofrecer, de una u otra manera, nuevos caminos para poder enfrentar estos desafíos. ¿Quiénes fueron los que se encontraron en esta asamblea? ¿Quiénes fueron los invitados, los convocados? Sí. En esta asamblea fueron convocados representantes de todo el continente y algunos invitados incluso más allá de nuestro continente. Como lo es Estados Unidos y Canadá, me refiero a la parte del servicio que ofrece el CELAM. El CELAM ofrece un servicio a 22 conferencias episcopales, no así Canadá y Estados Unidos, pero fueron invitados. También fueron convocados algunos invitados especiales del CELAM. Contamos con la presencia de cardenales de Asia, de África y de Roma. Principalmente la representación fue eclesial, tuvimos sacerdotes, religiosos y religiosas, obispos, laicos y personas de buena voluntad que nos acompañaron. ¿Y cuál fue el resultado? Porque, bueno, pues es que es importante los pasos que está dando la Iglesia. En este momento todo nos hace ver que es un cambio profundo. Claro, los resultados fueron precisamente esos desafíos. Los grupos de discernimiento que tuvimos, quienes fueron asambleístas, tenían como ejercicio principal llegar a desafíos y a orientaciones pastorales. Los desafíos señalan el qué es lo que debemos atender o enfrentar. Y las orientaciones pastorales señalan el cómo podríamos atender o enfrentar esos desafíos para que luego, en las diócesis, en los países, en las comunidades, pudieran desarrollar proyectos o acciones concretas en sus planes pastorales. Entonces, los resultados son, por demás, alentadores en cuanto a que son fruto del discernimiento de las personas. Se tuvieron alrededor de 235 desafíos como propuestas. Luego la Secretaría General hizo una sistematización de ellos y llegó a 41 desafíos. De esos 41 desafíos, las personas que formaron parte de los grupos de discernimiento pudieron seleccionar aquellos que consideraban más urgentes, que consideraban latinoamericanos o continentales y que fueran viables para poderlos enfrentar o atender. Y fue así que llegamos a tener 12 desafíos, que son los que la Asamblea ofreció como fruto principal. ¿Nos podría mencionar algunos de ellos, padre? Claro. Mira, a mí me dio mucho gusto, antes de mencionarlos, me dio muchísimo gusto que los jóvenes fueran, digamos, el primer desafío que hemos de enfrentar. Me parece que la Asamblea se pronuncia, pues, fuertemente con respecto de la importancia que tiene el trabajo con los jóvenes. Sabemos que somos una iglesia joven en cuanto al continente, que tenemos todavía mucho que aportar. El Papa Francisco ha dicho que los jóvenes son el ahora de Dios, que son la riqueza de este país, al hablar de México. Pero fundamentalmente ese me encantó. Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Otro que también me gustó mucho fue el de las mujeres, es decir, el impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial. Tú sabes que también en eso, como mujer lo sabes, la importancia que tiene también esto a considerar. Otro es el acompañar a las víctimas de injusticias sociales, eclesiales, con procesos de recuperación, de reconocimiento, de reparación. Esos tres me parecen fundamentales en la iglesia, no solo de América Latina y el Caribe, sino en la iglesia mexicana y, por supuesto, en todo el mundo. La dignidad de la vida y la persona humana, erradicar el clericalismo a través de la vivencia de la sinodalidad. En fin, son muchos estos doce, pero creo que los primeros cuatro o cinco son fundamentales. Se piensa que en algún momento estos retos se unan con los resultados que se están obteniendo de los encuentros eclesiales, porque uno que otro sí se parece a lo que están llegando. Bueno, mira, hay que recordar que todo está conectado. Sí, el Papa Francisco en laudato sí lo menciona. Todo está conectado. Y la vida cristiana es una sola, es la misma en todos lados, solo cambian las circunstancias como se viven. Entonces, desde esa perspectiva, los encuentros diosesanos de diálogo que tenemos en México son fruto del proyecto global de Pastoral, ¿sí? Y entonces, en este proyecto en particular, son seis las opciones fundamentales de las cuales se derivan compromisos. Y hemos invitado a la gente en los encuentros que, en una u otra manera, detecten también retos principales y con quiénes podríamos enfrentarlos. Y es lógico que si en México, en las orientaciones, en las opciones pastorales, se tiene la vida y la dignidad humana, el compromiso por la paz y las causas sociales, los jóvenes como importantes en la construcción de un mejor país, pues evidentemente que son coincidentes. Claro. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Va a estar a punto de terminar aquí en México? El año que viene, por el mes de abril, más o menos, se llevará a cabo el encuentro eclesial del país, ¿no? La asamblea ya se llevó a cabo. ¿En qué momento se van a unir estos resultados? ¿Y cuál sería entonces el siguiente paso? Bueno, el encuentro eclesial de México, como tiene su fondo en el proyecto global de Pastoral, marca una ruta muy concreta hacia el 31-33, como está indicado en el mismo proyecto. Y de una u otra manera, hemos platicado con los obispos en México, que los resultados o el aporte de este encuentro tendrán que abonar en la implementación del proyecto global de Pastoral. Hemos tenido tres años de difusión y de apropiación del proyecto, y ahora toca seguir implementándolo. No quiere decir que en esos tres años no se haya implementado, sino que hay matices de implementación, pero lo que obtendremos en el encuentro eclesial de México en abril ayudará a comprender mejor el PGP y a encontrar caminos de implementación. Y, por supuesto, en enero, los obispos mexicanos y los vicarios de Pastoral de todo el país tendrán una reunión donde analizarán la sinodalidad, los desafíos de la asamblea eclesial y el camino hacia abril. Entonces, todo se va a ir conjuntando y conectando. Entonces, ¿qué recomendación nos da a todos los laicos, a las personas de buena voluntad que asisten continuamente a misa, que quieren saber más, sobre todo en este tiempo de cambio social profundo en todo el mundo? ¿Qué nos recomendaría ante este trabajo que se está llevando a cabo en la Iglesia Católica? Lo primero es una apertura. Me parece que todos en la Iglesia, no solo los laicos, todos debemos estar abiertos a esta voz del Espíritu que nos está llamando a enfrentar los desafíos y los retos fundamentales. La segunda es un cambio de mentalidad y de actitud. Me parece que estamos en proceso de conversión pastoral, personal, comunitaria, y un cambio de actitud es básico también para poder abrirnos a los nuevos caminos. Y la tercera es la creatividad pastoral. Me parece que hay que poner en juego todas nuestras capacidades y potencialidades, todo lo que sabemos y conocemos, toda la experiencia que llevamos en el corazón al servicio de la Iglesia y de los más necesitados. Muy bien, entonces un llamado bastante claro para que todos participemos. Padre David Jasón, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Le agradecemos porque sabemos que tiene una agenda llena con este trabajo que desarrolla allá en Colombia. Y nada más, por último, ¿qué queda para usted enseguida allá precisamente en el Selama? Bueno, pues mi cargo tiene que ver, mi servicio, mi ministerio, con el seguimiento pastoral, fundamentalmente del fruto de la Asamblea, del servicio pastoral que ofrece el Selama en su renovación y reestructuración. También los obispos en México me han pedido que continúe como secretario técnico del PGP otros tres años. Y entonces a la distancia, yendo y viniendo, es posible, con ayuda de Dios, ofrecer ese apoyo a la iglesia tanto de México como de América Latina y el Caribe. Sigue mucho trabajo. Muchísimo y muy importante. Muchas gracias, padre. Un gusto haber platicado con usted. Igualmente, un gusto y saludos a todas y todos a tu auditorio. Gracias. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Recuerda, hoy hablamos de ti en Radio Cristo Rey. Gracias. 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 Gracias.